Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Carlos, Alberto, Julieta y María, con gran respeto y conciencia vital, por el planeta y la humanidad, en nuestro oxígeno. Carlos, Alberto, Julieta y María, están en nuestro oxígeno. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la Vida en Nuestro Medio, hoy dedicándole este programa a estos seres maravillosos, curiosos, como lo son los murciélagos, que también son conocidos como guardianes de la noche. Y María ya nos ha venido explicando un montón de datos interesantes y es que definitivamente los murciélagos son criaturas fascinantes y enigmáticas que han cautivado la imaginación humana a lo largo de la historia. Con más de 1.400 especies en todo el mundo, los murciélagos representan aproximadamente una quinta parte de todos los mamíferos conocidos. Su diversidad definitivamente es asombrosa. Desde los diminutos murciélagos de la fruta, que pueden medir menos de 2 centímetros de longitud, hasta los robustos murciélagos de gran tamaño, que pueden tener una envergadura de hasta casi 2 metros. Y sería bueno echarle un vistazo a su evolución y adaptación. Y es que los murciélagos poseen una historia evolutiva que se remonta a más de 50 millones de años. Se cree que sus ancestros eran pequeños mamíferos insectívoros, que a través de un proceso de adaptación desarrollaron la capacidad de volar. El vuelo es una de las características más distintivas de estos mamíferos y ha permitido a los murciélagos colonizar una amplia variedad de hábitats, desde selvas tropicales hasta desiertos áridos. Su capacidad de volar no es la única adaptación notable. Los murciélagos han desarrollado un sistema de ecolocalización extremadamente sofisticado, que les permite navegar y localizar presas en la oscuridad mediante la emisión de ondas sonoras de alta frecuencia. Este mecanismo de ecolocalización es tan preciso que les permite reconocer obstáculos, identificar objetos y localizar insectos, incluso en condiciones de oscuridad total. Y qué importante conocer un poco sobre la diversidad de especies y sus hábitats. Los murciélagos se dividen en dos grandes grupos, los megacréfidos, o murciélagos de gran tamaño, que suelen alimentarse de frutas y néctar, y los microsérfidos, que son predominantemente insectívoros. Cada especie tiene su propio rol ecológico, desde polinizadores, como lo ha venido mencionando Marían durante este programa, en sistemas de cultivo hasta controladores naturales de plaga. Los murciélagos frugívoros, como el famoso murciélago de la fruta, son cruciales para la dispersión de semillas. Al alimentarse de frutas, ayudan a que las plantas tropicales se reproduzcan y se expandan. Y por su parte, los murciélagos insectívoros, como el murciélago comedor de insectos, pueden consumir miles de insectos en una sola noche, lo que los convierte en aliados vitales para la agricultura y el control de plagas. Y hay también muchos mitos y realidades. A pesar de la importancia ecológica de los murciélagos, ellos a menudo son objeto de miedo y malentendidos. Mitos ancestrales los han asociado con la oscuridad y lo desconocido, considerando a algunos como portadores de enfermedades o símbolos de mala suerte y demás. Sin embargo, es fundamental cambiar esta percepción, ya que los murciélagos desempeñan un papel crucial en el ecosistema y en la salud de nuestro planeta. Una de las contribuciones más significativas de estos mamíferos es su capacidad para polinizar plantas y dispersar semillas. Como bien lo mencionó Marían, esto es muy esencial para la salud de muchos ecosistemas. Además, su papel en el control de insectos beneficia a la agricultura y ayuda a mantener el equilibrio natural de muchas áreas. Por eso, a pesar de su importancia, debemos mencionar que los murciélagos enfrentan numerosas amenazas debido a la destrucción de hábitats, el cambio climático y enfermedades emergentes como el hongo que causa el síndrome de la nariz blanca, que ha devastado poblaciones en América del Norte. Así que la conservación de estas criaturas es vital, no solo para su supervivencia, sino también para la salud de nuestros ecosistemas. La educación y la sensibilización son clave para aprender a valorar y proteger a estos increíbles mamíferos voladores. Así que, en resumen, los murciélagos son seres extraordinarios, que son mucho más que los temidos habitantes de la noche que a menudo se les percibe. Con su vuelo elegante, su comportamiento fascinante y su papel ecológico esencial, estos mamíferos merecen nuestro respeto y protección. Así que, entender y valorar la complejidad de su existencia no solo enriquece nuestro conocimiento sobre el mundo natural, sino que también es un paso fundamental hacia la conservación de nuestro planeta. Los murciélagos no solo son guardianes de la noche, sino que también de nuestro futuro ecológico. Y yo sé que ya lo hemos mencionado, pero vamos a desglosar un poco el comportamiento y las características de los murciélagos, porque es algo muy interesante e impactante. Y es que debemos mencionar que el creador ha hecho todo de una manera tan perfecta y que cada ser que él ha creado existe con un propósito de vida, así que, por lo tanto, debemos cuidarlos y conservarlos. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.calirradio.co Los murciélagos son mamíferos pertenecientes al orden chiroptera, que significa mano alada, y se caracterizan por sus alas formadas por una membrana de piel estirada entre los dedos de las patas delanteras. Como lo hemos mencionado, hay más de 1.400 especies de murciélagos, lo que los convierte en el segundo grupo más diverso de mamíferos después de los roedores. Y si hablamos de, en cuanto a términos de biología, podemos decir que su estructura corporal presenta una serie de adaptaciones que les permite volar de manera eficiente. Sus extremidades anteriores están alargadas, lo que les proporciona un ala muy flexible. La estructura de sus huesos también es ligera, pero robusta. Y en términos de reproducción, la mayoría de las especies tienen una tasa de reproducción baja, pero pueden vivir mucho tiempo, algunas especies más de 30 años. Generalmente, las hembras dan a luz una sola cría por temporada. En cuanto a su vuelo, los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de vuelo verdadero. Su capacidad para volar se debe a su estructura del ala. Las alas de los murciélagos son una extensión de sus manos. La membrana que forma el ala o patagio está compuesta de piel y se extiende desde sus dedos hasta su cuerpo y extremidades traseras. Y en cuanto al control del vuelo, pues los murciélagos son extremadamente ágiles en el aire. Utilizan tanto el batir de sus alas como maniobras en vuelo para navegar, lo que les permite hacer giros cerrados y cambios rápidos de dirección. En cuanto a su ecolocalización, pues es una de las adaptaciones más notables de los murciélagos. Ellos realizan producción de sonidos, emiten ondas sonoras, generalmente en frecuencias ultrasonicas, que al chocar con objetos en su entorno, producen ecos que retornan a sus oídos. Y de allí ellos procesan estos ecos. Los murciélagos tienen un sistema auditivo muy desarrollado y pueden procesar rápidamente la información recibida, lo que les permite ver su entorno a través de sonidos, incluso en completa oscuridad. Y en cuanto a navegación y caza, pues utilizan estas habilidades para navegar, identificar obstáculos y localizar presas en su camino. Los hábitos alimenticios de los murciélagos son muy variados y pueden incluir insectívoros. La mayoría de los murciélagos son insectívoros y se alimentan de una amplia gama de insectos. Esto los convierte en controladores importantes de plagas, como ya lo hemos mencionado. Por otro lado, algunas especies como el murciélago frugívoro y el murciélago de colibrí se alimentan de frutas y néctar, respectivamente. Estos murciélagos son polinizadores importantes en muchos ecosistemas y ayudan en la dispersión de semillas. Y por último, más raramente, algunas especies como los murciélagos vampiros se alimentan de sangre. Estos murciélagos hacen incisiones en la piel de sus presas, especialmente de ganado, y lamen la sangre, lo cual es un comportamiento altamente especializado. Podemos ver entonces que los murciélagos son criaturas fascinantes, con adaptaciones únicas que les permiten desempeñar roles ecológicos cruciales, desde polinizadores hasta controladores de plagas. Y su capacidad para volar, su sofisticada ecolocalización y su diversidad de hábitos alimenticios hacen de ellos un grupo de mamíferos verdaderamente excepcional. Y debemos ser muy reiterativos con esto, y es que la conservación de los murciélagos es crucial debido a su papel ecológico en los ecosistemas. Estos mamíferos voladores, como ya lo hemos visto, realizan funciones esenciales y debemos saber que ellos enfrentan amenazas significativas que ponen en peligro su supervivencia y también de los ecosistemas. En cuanto a estas amenazas que ellos enfrentan, está la pérdida de hábitat, la urbanización, la deforestación y la agricultura intensiva conduce a la fragmentación y destrucción de los hábitats naturales de los murciélagos. La eliminación de cuevas y la degradación de los bosques limitan los lugares donde pueden refugiarse y reproducirse. Esto no solo afecta a las poblaciones de murciélagos, sino que también influye en los ecosistemas que dependen de estos seres vivos. En cuanto al uso de pesticidas también, los pesticidas utilizados en la agricultura pueden ser tóxicos para los murciélagos, ya que envenenan a sus presas, principalmente los insectos. Además, la reducción de las poblaciones de insectos pueden provocar una disminución de la disponibilidad de alimento para los murciélagos. El uso indiscriminado de productos químicos también puede afectar la salud de estos mamíferos, debilitando su sistema inmunológico y haciéndolos más vulnerables a enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de la nariz blanca es una enfermedad fungica que afecta a los murciélagos durante su hibernación y ha causado significativas mortalidades en las poblaciones de murciélagos en América del Norte. Esta enfermedad afecta el comportamiento de hibernación, provocando que los murciélagos despierten prematuramente y agoten sus reservas de grasa, lo que los lleva a la muerte. La propagación de esta enfermedad es un claro ejemplo de cómo los organismos patógenos pueden tener un impacto profundo en la biodiversidad. En cuanto al impacto que pueden tener los ecosistemas, los murciélagos, a estos mamíferos estar en peligro, es en cuanto a la disminución de las poblaciones de murciélagos, afecta a los ecosistemas de múltiples maneras. Por ejemplo, los murciélagos son predadores naturales de insectos y la reducción de su población puede llevar a un aumento en la población de plagas, que pueden afectar cultivos y transmitir enfermedades a humanos y animales. Por otro lado, algunas especies de murciélagos son polinizadores clave de ciertas plantas y su desaparición puede afectar la reproducción de estas especies vegetales y por ende modificar la estructura y la función del ecosistema. Los murciélagos también son parte de una red alimentaria compleja. Su ausencia puede desestabilizar las interacciones entre las especies, lo que puede llevar a un efecto dominó en el ecosistema. Y si hemos llegado a este punto, pues es muy bueno mencionar las estrategias que se pueden implementar para conservación. Y para abordar estas amenazas, se pueden implementar estrategias como la protección de esos hábitats. Precisamente la restauración y creación de áreas protegidas es vital para proporcionar refugio a los murciélagos. Además, la conservación de cuevas y áreas forestales es esencial. Promover también prácticas agrícolas que minimicen el uso de pesticidas dañinos pueden ayudar a proteger las poblaciones de insectos y por lo tanto a los murciélagos. La educación y sensibilización de los agricultores sobre la importancia de los murciélagos puede ser útil. Es esencial también seguir investigando sobre el síndrome de la nariz blanca y otras enfermedades que afectan a los murciélagos para desarrollar estrategias eficaces de mitigación y tratamientos. Y por último, y no menos importante, la educación y sensibilización pública. Debemos aumentar la conciencia sobre la importancia de los murciélagos y las amenazas que enfrentan puede impulsar el apoyo comunitario hacia medidas de conservación. Por eso, aquí en Nuestro Oxígeno de la Vida, en nuestro medio, hoy le estamos dedicando este programa a estos seres que si existen es por una razón de vida y por lo tanto debemos cuidar esa vida, respetar y conservarlo y en lo posible, en lo que esté en nuestro alcance, pues unirnos en voluntades, en esas acciones sencillas pero valiosas para cuidar nuestro entorno y cuidar cada ser vivo que existe. Así que la conservación de los murciélagos requiere un enfoque holístico que aborde las amenazas ambientales, promueva prácticas sostenibles y fomente la investigación continua. Proteger a estos importantes animales no solo beneficia a las especies de murciélagos, sino que también contribuye a la salud y sostenibilidad de los ecosistemas en los que viven. No encargue, no compre, no regale, no venda animalitos silvestres, dejémoslos vivir en libertad, no los dañemos a la naturaleza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Y antes de continuar con esas acciones sencillas pero valiosas que podemos realizar desde donde estemos, pues quiero que escuchemos juntos una canción del grupo Nuestro Oxígeno Music que nos lleva precisamente a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno, de valorar todos los tesoros naturales con los que contamos y definitivamente pues vivimos en este hogar común, en este superorganismo vivo llamado Planeta Tierra y debemos concientizarnos, cuidar cada espacio, cuidar cada ser y así mismo vivir juntos en armonía. Vamos a escuchar esta canción titulada Cuidemos el presente del grupo Nuestro Oxígeno Music. Se quema el bosque, se hacen cenizas las aguas, si existe sed y incertidumbre en un futuro, es por no cuidar el presente. No más tristezas ni tantas lamentaciones de nada vale cuando todo es destruido por una chispa en el olvido que no se quemen los sueños, no, 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 ni el más grande ni el pequeño, que no se pierda tu presente ni el futuro, por un descuido de una chispa en un segundo. Si quemamos nuestro mundo, no, 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 ¿qué pasará con los niños? No practiquemos la patía ni el descuido, con esas chispa que lanzamos al olvido. Apaguemos el fuego, detengamos la llama, si algo va a encenderse, que sea la esperanza. Apaguemos el fuego, detengamos la llama, si algo va a encenderse, que sea la esperanza. Áblale, 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 áblale. No más tristeza ni tantas lamentaciones de nada vale cuando todo es destruido por una chispa en el olvido. Que no se queme los sueños, no, 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 ni el más grande ni el pequeño, que no se pierda tu presente ni el futuro, por un descuido de una chispa en un segundo. Si quemamos nuestro mundo, no, 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 ¿Qué pasará con los niños? No practiquemos la apatía ni el descuido, con esas chispa que lanzamos al olvido. Apaguemos el fuego, detengamos la llama, si algo va a encenderse, que sea la esperanza. Apaguemos el fuego, detengamos la llama, si algo va a encenderse, que sea la esperanza. Áblale, 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 áblale. Qué hermosa canción acabamos de escuchar del grupo Nuestro Oxígeno Music, y es que definitivamente cuidar y conservar a los murciélagos es esencial para mantener el equilibrio ecológico, ya que desempeñan roles importantes como polinizadores y controladores de plagas. Aquí, precisamente, queremos mencionar algunas acciones sencillas, pero valiosas que cada persona puede tomar para ayudar en la conservación de estos fascinantes seres vivos. Principalmente, la educación y concienciación. Debemos informarnos sobre la importancia de los murciélagos y compartir esa información con amigos y familiares. La educación es clave para cambiar percepciones negativas sobre ellos. Como ya lo mencionamos, es si es posible reducir o eliminar el uso de pesticidas en jardines y áreas al aire libre. Los murciélagos ayudan a controlar las plagas de forma natural. Podemos crear un hábitat amigable. Podemos instalar casas para murciélagos, por ejemplo, en nuestro jardín o en nuestro patio. Esto les proporcionará un lugar seguro para anidar y refugiarse. Participar en proyectos de conservación es muy importante. Buscar organizaciones locales que trabajen en la conservación de murciélagos y considerar hacer voluntariado o donaciones. Si tenemos un jardín, utilizar luces que no sean demasiado brillantes o en su defecto optar por luces LED que emitan menos luz azul, lo que ayuda a no deslumbrar a estos animales nocturnos. Debemos respetar sus hábitats y evitar la destrucción de sus cuevas y lugares donde ellos puedan habitar. Si encontramos murciélagos en alguna parte cercana a donde vivimos, debemos contactar a un profesional para que lo retire de manera humanitaria. Desmontar los mitos negativos sobre los murciélagos como su relación con enfermedades ayuda a difundir un mensaje positivo sobre su papel en el ecosistema. Debemos conocerlos un poquito mejor para así mismo poder saber su importancia en nuestro planeta. También debemos reducir el uso de plástico. El plástico puede perjudicar los ecosistemas y la vida silvestre, así que reducir su uso ayuda a mantener un entorno más saludable para todos los seres vivos. Y conservar la biodiversidad. Al plantar especies nativas y mantener un ecosistema equilibrado en nuestro entorno, ayudamos a criar un ambiente donde los murciélagos y otras especies pueden prosperar. Así que debemos saber que cada pequeña acción cuenta. Y cuando se suman en voluntades, pueden tener un gran impacto en la preservación de los murciélagos y su hábitat. Así que sumémonos en voluntades, sumémonos en estas acciones sencillas pero valiosas que cuentan y que ayudan a la conservación y cuidado de los hábitats y de cada ser vivo que allí habita. Donde el medio ambiente se encuentra con la música. Por afán, no vemos tanta belleza. No, por afán, nos olvidamos de sembrar. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por siempre estar conectados con nosotros, al igual que ustedes, Carlos Alberto, Marían, Guillermo Aguilar, Oscar Giraldo, Juanito Mosquera, Andrés Giponti, a cada uno de nuestro equipo que logra que todo esto sea posible y logramos juntos llegar a sus oídos. Muchísimas gracias. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial y Gaia Tierra Viva y portales web www.nuestrooxigeno.com y www.calirradio.co. También nos pueden contactar al WhatsApp al 316-830-6307 y le invitamos a darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial y Nuestro Oxígeno Music. La motivación para cuidar la tierra Valorar lo que a diario nos entrega Es hora ya de actuar, podemos mejorar Cuidemos este hermoso vientre Y que la tierra nos permita Que todo se feste con amor Quierete, amate, ama todo lo que te rodea El cielo, el agua, el aire, el sol Con tus afanes olvidaste su valor Para vivir Para vivir Que se despierte en ti Que se despierte en ti, que se despierte en mí La motivación para cuidar la tierra Valorar lo que a diario nos entrega Es hora ya de actuar, podemos mejorar Cuidemos este hermoso vientre Cuidemos este hermoso vientre A despertar quizás sea tarde Para reaccionar Para reaccionar ¡Gracias! ¡Gracias!